Pero que pasa mis queridísimos parmisados, como se encuentran chicos, pues nada, estamos aquí nuevamente con el Albion Online El día de hoy vamos a estar hablando más en particular sobre el tema de los cuadernos, de los trabajadores Y un poquito de la felicidad de estos mismos, vamos a aclarar un par de dudas que he visto que muchos de ustedes han estado teniendo con relación a este mismo tema Y más últimamente que estuvimos hablando de la parte del crafteo de la herramienta de la calculadora Albion Online con este mismo tema Que tenemos acá en el canal, de hecho si no la has descargado, vea la descripción, descárgala, es totalmente gratis Antes de empezar a hablar también de este mismo tema, pues vamos a enviar los 5 saludos de los primeros 5 comentarios del video pasado Los cuales serían para CatAzul23, BlueLighting, Gustavo Llobe, Kenike, Uriel Vargas y pues obviamente nuestro querido Amado Yagi, quien es nuestro miembro actual del canal Bien, vamos a empezar primero por lo primero Y es hablar de los trofeos, vale Recordarles que existen 3 tipos de trabajadores totalmente diferentes que son estos 3 que yo tengo acá a mi fondo El primero que vendría siendo el de prospector o el de leñador o el de guardabosques o en fin, el que sea En particular los que te traen recurso en bruto, vale, el segundo pues el del herrero mágico, el del herrero, el ojalatero, el flechero, vale Es decir, los que te van a traer el recurso procesado que serían los de crafteo Y de último el mercenario, vale, bien Existen 2 trofeos en particulares, los trofeos de recursos y los trofeos generales Cada trabajador de recurso pues tiene su propio trofeo en particular Yo como tengo mineros pues acá tengo trofeos de mineros, vale Y a su vez pues a estos trabajadores de mineros les va a servir bastante los trofeos generales o los trofeos generalistas Con esto va a tener bastante felicidad Pero muchos de ustedes me han estado también preguntando acerca de cómo incrementarle más la felicidad Y en particular a los trabajadores de crafteo Quiero aclararles que los trabajadores de crafteo pues solamente tienen la oportunidad de tener estos 3 últimos trofeos Que son los generales o los generalistas, vale Los que tienen esta especie de un cuaderno abierto o cerrado de colores No hay un trofeo en particular para cada uno de los trabajadores de crafteo Ojalá los hubiera, de hecho eso sería algo súper importante que de pronto Albion los llegase a colocar Aparte de eso existen 2 alternativas que ambas son bastante costosas Como para incrementarles un poco más la felicidad La primera viene siendo el catalejo de reclutador Siendo un ítem de reclutador Estos ítems solamente se los dieron a aquellos jugadores hace muchísimo tiempo atrás Cuando compraron el juego, cuando compraron la parte de las betas y toda esa parte Es decir cuando estaba recién el Albion empezando a apoyar al juego y toda esa vaina A esos jugadores fue que se los dieron Entonces son bastante escasos y la verdad son muy costosos Estamos hablando de que puede llegar a costar más de 10 millones un solo trofeo de estos mismos Entonces realmente casi no lo recomiendo por el precio que tienen El segundo es el trofeo de tiburón Pero este es un trofeo de tier 8 y al ser de tier 8 pues el requisito es que tengan la casa a tier 8 Entonces van a tenerla que subir a tier 8 Aparte de esas 2 últimas alternativas no existe otra más Bien, dicho y aclarado la parte de los trofeos pues vamos a empezar con la parte de los libros Quiero mencionarles que pues bueno acá en el ejemplo del trabajador de recursos Voy a colocar el prospector pero funciona con cualquier otro trabajador de recursos Eso lo quiero dejar bastante en claro Todos los trabajadores tienen el mismo cuaderno que es el trofeos generalistas O el cuaderno de trofeos generales Este cuaderno como lo podemos llenar? Haciendo cualquier tipo de actividad que te genere fama Ya, listo, punto ¿Qué padermo? ¿Puedo hacer dungeon? Sí ¿Qué puedo hacer crafteo? Sí ¿Qué puedo hacer refinamiento? Sí ¿Qué puedo, mejor dicho, no sé Ir a eliminar gankers? Sí, puedo Desde que me genere fama puedo hacerlo para llenar este mismo cuaderno ¿Y qué te van a traer? Pues estos trofeos, ¿vale? Los trofeos generales, eso es todo Los otros 2 cuadernos que se llaman cuaderno del prospector O cuaderno de trofeos del prospector Se llenan de la misma forma ¿Cómo se pueden llenar estos 2 cuadernos? Simplemente te los pones en inventario Y te vas a farmear recursos del tier del cuaderno Y puedes llenarlo con 2 niveles más por encima del tier del cuaderno ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo este cuaderno de tier 4 Puedo llenarlo recogiendo mineral de tier 4 Mineral de tier 5 Y mineral de tier 6 Máximo Porque ya el mineral de tier 7 Excede los 2 niveles por encima del cuaderno Y pues no me va a llenar Fama para llenar estos mismos cuadernos El cuaderno de trofeos del prospector Me va a traer los trofeos en particulares Para este mismo trabajador Que yo estoy llenando Y el cuaderno del prospector Es el que me va a traer el recurso en bruto ¿Vale? Recordarles que existe la posibilidad Que te traigan recurso Pues encantado Ahora nos pasamos Con los trabajadores de crafteo ¿Vale? ¿Cómo se llenan estos cuadernos? Estos sí que son mucho más fáciles todavía Yo tengo este cuaderno de tier 5 Y yo lo quiero llenar Crafteando cosas de tier 5 Es la única alternativa ¿Vale? Es decir Si yo me pongo este cuaderno de tier 4 Y quiero craftear cosas de tier 5 O 6 O superiores No me va a dar fama Para llenar este cuaderno ¿Por qué? Porque tienes que craftearlo Cosas del mismo nivel del cuaderno ¿Vale? De hecho aquí mismo no lo pone Se puede llenar Fabricando objetos de su nivel No dice objetos superiores O inferiores al nivel del cuaderno ¿Vale? Eso quiere decir Que solamente tengo que craftear cosas Del mismo nivel del cuaderno Eso es todo Y ya por último El trabajador de mercenario De pronto puede ser que muchos de ustedes Casi no lo conozcan O no sepan que existe esta vaina O que de pronto Nunca jamás en la vida Lo hayan utilizado Y tengan curiosidad ¿Qué es lo que te trae el mercenario? Te trae dinero Pero chicos Acá quiero hacer un pequeño paréntesis Y la verdad es que no es mucho el dinero Que te van a traer Bien En principio tiene nuevamente Dos cuadernos en particulares Ambos se llenan de la misma forma El trabajador de mercenario Pues tiene su propio trofeo en particular Que viene siendo los trofeos de mercenario Y este de acá arriba Es el que nos va a traer el dinero ¿Cómo se llenan estos cuadernos? Esos sí que son mucho más fáciles todavía Simplemente agarras el cuaderno Y te vas a hacer Dungeons Ya Eso es todo Pero tienen que ser Dungeons Del mismo nivel del cuaderno O superiores Ya Eso es todo No hay más No hay otro pierde Es decir Si yo me compro este cuaderno de Tier 5 Puedo llenarlo haciendo Dungeons De Tier 5 6 7 8 O Encantadas .1 .2 .3 Y eso es todo Y lo mejor Es que se llenan muy rápido Estos cuadernos Ya que no piden mucha fama Más o menos Digamos Te compras unos 20 30 cuadernos de Tier 5 En una Dungeon y media Perfectamente llenas Los 30 40 cuadernos De mercenario De Tier 5 Algo así aproximadamente Entonces es bastante fácil Llenar estos cuadernos Y pues eso viene siendo todo Chicos Recordarles que lo más importante De un trabajador Para que funcione En principio Viene siendo que tenga Una cama por trabajador Y una mesa Por cada 4 trabajadores Con eso El trabajador Es ya más que feliz No es necesario Incluso a veces Colocarles los trofeos Los trofeos son como agregados Para que te traigan Un poquito más De recurso ¿Vale? Pero en principio Desde que tengan una cama Desde que tengan una mesa Ya eso es más que feliz ¿Vale? Así que pues bueno Espero hayan podido Lograr aclarar Un par de dudas Que tengan Que hayan tenido Y no olvides Regalarme un like Suscríbete al canal Nos vemos Hasta la próxima chicos Chao 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 Chao